Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Hay algo muy importante que tenemos aquí. Vamos a ir a un reino que ahorita está haciendo prácticamente que está teniendo una pesadilla, pero total, ¿ok? Algo que estamos viendo desde hace mucho tiempo y es que sí, hay reinos que no pueden estar tranquilos porque llega a ocurrir un errorcito pequeño en el liderazgo y goodbye kingdom, ¿ok? Goodbye reino. Entonces, ¿qué estamos teniendo ahorita? Estamos teniendo al reino, uno de los reinos que están cercanos a nosotros, que es el 3252. Nosotros somos el 3218 y este son el 3252. ¿Qué está pasando aquí, bro? Si nos ponemos a ver, fíjense el que tiene el reino, el que tiene el rey, el que tiene el mandato del reino ahorita, es una alianza que no tiene fortaleza. ¿Qué ha pasado aquí? Parece que le han dado el R5 a una persona incorrecta y justamente cuando fueron a tomar la corona, justamente esto, pues este, el día de tomar el templo, estaba en ese momento que esa persona tomó la corona, ha tomado el templo con una alianza pequeña, esta es una de las alianzas pequeñas porque tiene nada más 1300 millones, aunque fíjense, esto tiene prácticamente que un nivel de obsequio de alianza nivel 23, aunque no, esta me parece que es la principal, si, esta es la principal, no tienen estrellas, pero es la principal, ya están entrando para su KBK5, así que, sí, esta es la principal, solamente como aquí han tomado 15WG, fíjense el poder, 12 millones, le han dado el poder a una persona X, se han equivocado en dar la corona, fíjense lo que ha pasado por aquí, que este jugador se ha vengado de, pues, quién sabe qué es lo que haría, bro, quién sabe qué es lo que pasaría, pero prácticamente que estamos viendo, estamos viendo una persona que quiere hacer desastres en el reino, o que no tenía ningún tipo de buena vista con los líderes del reino y prácticamente que se ha cargado el reino, ¿por qué lo digo? porque, a ver, si nos ponemos a ver, esta es la alianza que tiene más poder, ¿ok? si nos ponemos a ver bien aquí, no es que hay tanto poder, si nos ponemos a ver, tiene una de 68 millones, uno de 50 millones, uno de 70 millones, o sea, no es que el poder sea espectacular, ahí, pues, sí, hay alguna, es que si nos ponemos a ver, creo que el poder más alto que hay es este 93 que está por acá, ¿no? 93 millones, pero fíjense el poder, las kill points que tiene no son muchas, entonces, a pesar de ser una cuenta antigua, ¿no? podemos ver de que, pues, no tiene muchas kill points, entonces, no es un reino guerrero, pero, con respecto a esto, imagínense, no es guerrero y de paso te quitan el rey y abren el reino, porque eso es lo que ha salido aquí, 3252 le han abierto el reino, ¿y qué ocurre cuando te abren el reino, mi brother? ¿qué ocurre cuando te abren el reino? todas las granjas empiezan a migrar al reino, todas las granjas de reinos que, pues, no sirven, se van a reinos que tienen la inmigración abierta, ¿ok? todas las personas, hay veces que me preguntan, Efraín, soy peso muerto, quiero irme, bro, no sabemos a dónde se van, porque casi nunca están abiertos los reinos, pero cuando lo están, mi brother, empieza a hacer una migración masiva a los reinos de puras granjas, de puras cuentas top, peso muerto, reinos que quieren deshacerse de cuentas muy top, pues se vienen a estos reinos que están abiertos, ¿no? y bueno, esas son las consecuencias de abrir un reino, esas son las consecuencias también de darle el king a una persona que no tiene nada que ver contigo, ¿ok? entonces, chicos, ¿cómo se puede destruir un reino de un segundo para otro, ok? así, nada más, de esta forma se puede destruir un reino completamente, ¿y qué pasa cuando tenemos mucho peso muerto? cuando van a hacer los emparejamientos a los KBKs, pues todos esos pesos muertos se añaden como poder al emparejamiento y te ponen con otros reinos mucho, mucho, mucho con mucho poder, más o menos con el tuyo, sabiendo que esos poderes, esos poderes que tú tienes en el reino son pesos muertos, entonces prácticamente cuando se van a enfrentar en el KBK, no tienen el poder suficiente para enfrentar a todas esas personas tan top, ¿no? entonces fíjense por aquí, prácticamente que sí le están cortando todas las alas a esta alianza que es la que ha tomado, pues la alianza principal que es la que ha recibido el king, ¿no? el king CWG, se han equivocado y le han dado el king a esta persona y esta persona lo que es ha abierto el reino, ha abierto el reino y seguramente han hablado con él, hey, por favor, pasa la corona pero se tienen que esperar todavía cuatro días más de recibir granjas y toda la locura que se quiera estar viniendo al reino porque está sin límite la migración, o sea, cualquiera se puede venir para acá un peso muerto de 70 millones, un peso muerto de 100 millones se puede estar viniendo para acá y así es como en cualquier momento, bro se puede caer, se puede venir todo hacia abajo lo que sería, imagínense ustedes, ¿no? uno de estos reinos Imperium que les llega a pasar esto, 1093, 1960, 1365, 2489 el reino de Mimia, o sea, imagínense que les llega a pasar esto se van todas esas estrellas para el carrizo, ¿ok? 1960, se imaginan ustedes nueve estrellas y de repente que te pase que de repente le vistes el king a una persona equivocada y esa persona desmantela la alianza nueve, casi diez estrellas a la basura entonces eso es algo que hay que cuidar muchísimo, muchísimo sobre todo nosotros, los que tenemos el king, ¿ok? tratar de que no tengamos una situación de que ah, sí, me paso el king, me paso el king, me paso el king me paso el king, me paso el king en ese pasar el king a cada rato nos equivocamos y goodbye kingdom, ¿no? entonces eso es algo que tenemos que tener muy pendiente porque no todos están dispuestos a ayudar a lo mejor el 80% si está de acuerdo contigo que tú eres el rey pero el otro 20% ¿qué? el otro 20% pues te tiene ahí en la cuerda floja te llegas a equivocar, goodbye, adiós reino te abro el reino y se meten todas las granjas del mundo y termina el reino totalmente destruido aunque ahorita el control el control lo va a agarrar otra vez la alianza que tiene los 7 mil millones ¿no? que prácticamente que es esta porque si nos ponemos a ver esta alianza seguramente no la van a querer dar otra vez ¿ok? esta alianza que tiene un nivel de donación 23 tiene un nivel más que nosotros que no es mucho, no es alto, es bajo ya no la va a dar más ¿ok? ya no la va a dar más este jugador pues prácticamente lo van a tratar de sacar de aquí esta alianza la van a tratar de quemar completamente pero si nos damos cuenta tiene casi todo el territorio hasta zona 1 tomado y todo eso lo han tumbado para que no pueda pues este tomar el king cuando el templo nuevamente se abra pero para eso van a tener que esperar 4 días bro 4 días y en esos 4 días hay que tratar de tener en cuenta de que no entren todas las granjas posibles de este del exterior porque son 2.500 reinos que hay ahorita entonces imagínense todas las granjas del mundo van a querer entrar aquí y eso es algo que es una situación muy complicada ¿ok? muy complicada ojalá que pues logren seriar a las personas que vayan a entrar que no van a entrar muchos pesos muertos pero la verdad es que esto es una locura lo que estamos viendo porque se puede dañar cualquier reino de esta manera ¿ok? rey le pasa la corona a una persona X y goodbye kingdom ahora tienen que esperar 4 días y esperar de que no se les meta una cuenta peso muerto por aquí pero la verdad es que chicos así se puede destruir cualquiera ¿ok? así se puede destruir fíjense que era un reino compuesto por muchas muchas alianzas ¿ok? aunque si había muchas destrucciones por aquí había muchas alianzas que estaban si completamente destruidas pero según lo que estamos viendo bro la alianza principal ha sido desmantelada ¿no? completamente completamente y ahora este es un ejemplo de como puede ser destruida un reino completo ¿ok? un reino completo puede caer aquí un reino completo puede tener una total desgracia por el apretar de un botón ¿ok? eso como venir y apretar el botón de este activar la bomba nuclear de una vez así abrir así prácticamente ¿ok? porque te puede dañar el reino en cualquier momento bro te puede dañar el reino en cualquier momento la alianza principal puede ser desmantelada en cualquier momento la alianza principal si por lo menos pues nosotros ¿no? que estamos por aquí venimos clasificación bueno Arturo a ver voy a poner al Rulas 3-4 llegamos a tener una situación ¿no? de imagínense darle el king a una de las personas más bajitas o que pase algo mi bro y pasemos el king a alguien que nos odia no sabemos quién o sea por encima ya nosotros nos han dicho mi king mi dios mi hermoso mi 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 señor y esto ¿ok? ya nosotros hemos tenido esto pero a la semana siguiente ya te montan una fortaleza por ahí y te empiezan a atacar todo el mundo por ahí entonces nunca se sabe bro nunca se sabe en realidad si una persona va a cambiar pues puede ser que sí seamos una persona de la más respetable pero después al día siguiente son las personas que nos están atacando y nos están lanzando una una contra ¿no? entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta mucho mucho por aquí y se presenta cada cierto tiempo a mí me dio pues una situación pues este muy importante por aquí porque cuando el compañero nos dijo bro le han abierto el reino y le han venido bro y ahora se están metiendo todas las cuentas granjas ya nosotros hemos dicho no bro o sea otra vez ha pasado otra vez se ha destruido otro reino por favor que no ocurra más esto o Rise of Kingdom que tenga una situación de que uno tenga la opción pues este de devolver el king ¿no? o una votación entre toda la alianza para que devuelvan el king ¿no? entonces claro que el Rise of Kingdom no podría seguramente dice no es que no podemos poner esa votación la votación sería la guerra ¿ok? si por lo menos te pasa eso y la mayoría está en contra de ti te van a hacer la guerra ahora si la mayoría está contigo pues te van a dejar ahí pero una equivocación de esta si pueden llegar a causar el peor el apocalipsis prácticamente que en el reino ¿ok? entonces chicos esto es una de las situaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta para que no pasen en los reinos nosotros lo venimos aquí a avisar porque si hemos visto varias veces que ha pasado y ahora justamente ha pasado nuevamente esto y como lo dije debe ser una pesadilla total ahorita para los líderes de ese reino que siguen siendo líderes van a seguir siendo los líderes pero cuidado y no se demigran tantas cuentas peso muerto al reino que después es complicadísimo votarlo todo fuera ¿ok? entonces chicos yo espero que dejen sus comentarios a ver qué tal les parece esto yo de verdad no se los recomiendo a nadie no se los deseo a nadie que se equivoquen de esta manera pero hay veces que de repente pasa esto el error el error es de humanos ¿ok? y nosotros estamos propensos a cualquier error que pueda estar ocurriendo dentro del juego chicos muchas gracias por todo yo vengo más adelante traiéndoles más noticias de lo que está pasando en el mundo de Rise of Kingdom y esto me parece una total locura debería haber una solución para esto deberíamos tener una solución nosotros como líderes tener una solución pues pacífica de pues lograr algunas cositas diplomás y todo esto pero esta persona que abrió el reino que tomó el king pues prácticamente que no tuvo ninguna ninguna compasión ¿ok? sencillamente que se destruya el reino que entre lo que tenga que entrar aquí no se va a ganar jamás una estrella ¿ok? que locura chicos nos vemos chicos cuídense chao 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 pa chao 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 chao